Muchas gracias por estarnos acompañando una ocasión más en noticias al momento Gracias por estar aquí, suscríbete si no estás suscrito al canal, te invitamos La nota del día de hoy la traemos desde el portal Regeneración.mx Donde Andrés Manuel López Obrador hace unas declaraciones muy muy relevantes En el sentido de los normalistas de Ayotzinapa Se titula Peña Nieto sabe, sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa Y Estados Unidos lo tiene literalmente agarrado Asegura Andrés Manuel López Obrador Dice él, el presidente de México es rehén del gobierno de Estados Unidos Por su complicidad en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa Menciona López Obrador Regeneración, 24 de abril del 2016 El presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador Lamentó que Hillary Clinton, aspirante a la candidatura presidencial de los Estados Unidos Por el partido demócrata Insista en que se debe de encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa Ante la clara complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto Peña Nieto es cómplice y sabe muy bien lo que sucedió en Ayotzinapa Y lo sabe la señora Clinton Por eso lo está diciendo Es una forma de decirle a Peña, te tenemos agarrado Pero se trata del presidente de México Eso es sumamente grave Que lo digan desde afuera Realmente da pena Todo porque Peña Nieto es cómplice Y sabe muy bien lo que sucedió en Ayotzinapa Y también lo saben en el extranjero Claro que lo sabe la señora Clinton Por eso lo está diciendo Es una forma de decir, te tenemos agarrado Y se trata del presidente de México Porque ellos no actúan a la altura de las circunstancias No son hombres de Estado Mucho menos hombres de Nación Ya se requiere un cambio expuso López Obrador indicó Que Hillary Clinton Sabe bien que el Estado mexicano Participó en la desaparición De los jóvenes estudiantes Y las palabras de la política estadounidense Es una forma de decir, te tenemos agarrado A Peña Nieto Así, así lo declara Hillary Clinton El pasado 20 de abril Dice, es algo indignante Si yo estuviese en el gobierno mexicano No estaría descansando Hasta descubrir lo que pasó Con esos 42 jóvenes Su secuestro fue una terrible Violación a la ley Es algo por lo que todos en México Deberían unirse Para encontrar respuestas Si hubiese algo que Estados Unidos Podría hacer para ayudar Yo sería la primera en ofrecerlo No puedo ni imaginarme La angustia de los padres Y los familiares que sienten en este momento Ante lo dicho Por la candidata del Partido Demócrata El ex jefe de gobierno De la Ciudad de México Dijo que Las noticias Sobre la crisis de México Siguen llegando al extranjero Continuamente Señalando una publicación Del diario norteamericano The New York Times El prestigiado diario Cuestionó La incapacidad De las autoridades mexicanas Quienes deseosos De cerrar un capítulo oscuro En la historia de México Han insistido En que los 43 estudiantes De Ayotzinapa Fueron asesinados Por un grupo de narcotraficantes Que incineró Sus cuerpos En el basurero De Cocula El diario estadounidense Detalló Que el sistema de justicia En México Ha perdido La credibilidad Y debido a la corrupción Del estado Debido al control Que el gobierno ejerce Sobre los medios De comunicación Las noticias Sobre la corrupción El lavado de dinero No llega Al ciudadano De a pie Finaliza Andrés Manuel López Obrador En esta declaración Contundente Sobre los 43 De Ayotzinapa Esperemos pronto Se vayan Resolviendo los temas Y vayan saliendo Más Más información A la luz Esto es noticia Al momento La nota Es traída a ustedes Gracias a Regeneración MX Si gustan Pasamos a dejar el link Debajo del video En la descripción Lo vamos a colocar ahí Por si gusta Pasar a darle lectura Esto es noticias Al momento Te invitamos A que te suscribas Nos vemos En la siguiente nota Hasta entonces